Nadie puede tener lo que ahora soy No sé mi elección Voy cayendo, voy cayendo Todos quieren algo de mí Vienen de aquí Mis puertas sonó Siento el amor, siento el amor Un, dos, tres, bebiendo, vas Un, dos, tres, bebiendo, vas Un, dos, tres, bebiendo, vas Hasta que no puedas más Hey, take me Don't be love or want to Don't be love or want to Hey, I'll leave me Como si no hubiera un fin Si no hubiera un fin Hey, I'll be love or want to Si no hubiera un fin Don't be love or want to Y ya no hubiera un fin Hey, take me Hey, I'll be love or want to Hey, I'll be love or want to No dejo de mir hacia atrás Mi sujur ya voy a cerrar A la luz ya voy a esperar Esta noche voy a soportar Esta noche voy a soportar A soportar A la luz ya voy tan mal Tengo que huir Correr sin parar Vergüenza hay Vergüenza hay Un, dos, tres, bebiendo, vas Un, dos, tres, bebiendo, vas Un, dos, tres, bebiendo, vas Hasta que no puedas más Hey, I'll be love or want to Hey, I'll leave me Como si no hubiera un fin Si no hubiera un fin Hey, I'll be love or want to Si no hubiera un fin Y ya no hubiera un fin Hey, take me I'll be love or want to I'll be love or want to No dejo de mir hacia atrás Mi sujur ya voy a cerrar A la luz ya voy a esperar Esta noche voy a soportar Y no dejo de mirar hacia atrás Mi sujur ya voy a cerrar A la luz ya voy a esperar Esta noche voy a soportar A soportar A soportar Esta noche voy a soportar Esta noche voy a soportar A soportar A soportar Esta noche voy a soportar Esta noche voy a soportar Esta noche voy a soportar A soportar A soportar A soportar Gracias.